¿Quieres aprender a hacer este tipo de costura? Hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Tomamos las dos piezas que vamos a coser, estas las vamos a enfrentar cara con cara y vamos a pasar una costura a 1.5 de margen. Después vamos a abrirlo y uno de los lados lo vamos a cortar. Ojo, solo vamos a cortar un lado y ya después de tenerlo, con ayuda de unos alfileres, vamos a doblarlo, también lo podemos planchar para que sea mucho más fácil y volveremos a pasar un pespunte por encima. Yo les recomiendo que a la hora de hacer la puntada lo hagan en su máquina con una puntada lo más larga que tengan.